Muchísimas gracias, estamos en la terminal de la ciudad de Paraná y hoy con una postal diferente porque las boleterías han comenzado a trabajar, están con las ventanillas abiertas e iluminadas en señal de que ya se pueden expender pasajes para algunos destinos tanto de la provincia de Entre Ríos como hacia otras provincias. Recordamos que desde el 4 de diciembre están habilitadas las posibilidades de viajes por la inauguración de la temporada turística en la provincia de Entre Ríos. Por ahora la venta está tranquila, se van habilitando los servicios paso a paso tenemos a Riquiro, a Rosario, a todo el interior de Entre Ríos. ¿Qué capacidad de pasajeros van? Un 70% aproximadamente. ¿Y hay mucha demanda? Por ahora está tranquilo, se está empezando a mover de a poco. ¿Se le pide algún certificado o algo a las personas que viajan? Sí, para viajar al interior de Entre Ríos el certificado de verano que lo consigue en la aplicación del gobierno o la aplicación CUIDAR. Ya para Rosario se pide una cobertura que la consigue en el Instituto del Seguro y el certificado de verano. Y a Buenos Aires también, certificado de verano y una declaración jurada que lo hacen allá también por la página. ¿Qué pasó con los precios? Y aumentaron, se incrementaron. ¿Cuánto? Y aproximadamente un 20%. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, cumplimos con todos los protocolos ahí del caso. Muchas gracias, muy amable. Lo veíamos recién, una de las disposiciones justamente de esta pandemia es lo que va a hacer ella atender a las personas con el tapabocas y luego poner una especie de papel film en el orificio por el cual se establecía la comunicación y es por eso que justamente este es uno de los protocolos que tienen las boleterías de la terminal de la ciudad que en este momento a media mañana de este día jueves está tranquila si lo pensamos con respecto a lo que era la prepandemia pero con otro movimiento diferente a los últimos días donde este lugar estaba totalmente cerrado y sin movilidad especialmente en las boleterías o las consultas de quienes vienen a sacar algún pasaje. Vamos a consultar entonces a las personas que están esperando. Aquí tenemos las empresas que van a distintos lugares de la provincia especialmente a otros lugares también del país y la consulta como nos decían recién principalmente a Retiro, a Rosario y un incremento en los precios de los pasajes que es destacable. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que la espera en la terminal también reduce su capacidad porque como lo pueden ver los asientos están identificados para el uso de algunos e intercalado un asiento que no se puede utilizar con el fin de evitar la aglomeración de las personas o los contactos más directos entre los pasajeros que puedan hacer o tener la espera de su transporte. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la venta de pasajes? Nada más. Consultas, no pueden hablar. A ver, vamos a preguntar. A ver, la señora. La señora. Sí, hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está usted? Bien. ¿A dónde quiere viajar? No, mi sobrina de Córdoba, Paraná, estamos averiguando. ¿Y cómo es sacar un pasaje en esta época? ¿Es difícil? ¿Te piden algo? No, 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 estamos preguntando el protocolo y tiene que sacarnos un certificado ella de Argentina de cuidar, porque viaja con una menor. Viaja con una menor, entonces tiene que tener la aplicación lista porque viaja. ¿Y hay pasajes? Sí, para la fecha que ella quiere viajar, sí. ¿Por las fiestas? Mi sobrina viene el 19, porque se queda para el 24, porque a la otra le toca trabajar. ¿Y ya te dijeron los protocolos, el uso del tapabocas, que viene la mitad del pasaje? Sí, 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 ya me estaba la chica contando. ¿Los precios? Todavía no llegamos a los precios. ¿A buscar la aplicación, entonces? No, 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 porque ya los quiero confirmar, porque mi sobrina quería saber si había pasajes. Claro, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Adiós, hasta luego. Llego la palabra, entonces, de quienes intentan, en este nuevo formato de pandemia, obtener un pasaje, ya sea para viajar ellos mismos o para que pueda transportar otra persona. Lo que ustedes pueden ver es la presencia, justamente, de pasajeros, de posibles pasajeros, porque la mayoría viene con cierta anticipación, teniendo en cuenta que los pasajes son reducidos en su cantidad en cada una de las unidades y también la época de las fiestas, donde se presume que podría haber mayor cantidad de movimiento de pasajeros en la provincia de Entre Ríos y en el resto del país. Vamos a hacer otra consulta, a ver. Buen día. Le interrumpo la charla, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿A dónde quiere viajar? A Santa Elena. A Santa Elena. Sí. ¿Consiguió pasaje? No, porque de ida no tengo horario, porque necesito después de las 14. Hoy se habilitaban más cantidad de micros, nuevos destinos, eso tampoco lo ha logrado resolver, no le queda bien a usted. No, porque me dicen acá, me comunican en Ventanilla, donde corresponde el pasaje, que averigüe el lunes que viene. ¿Tenés tiempo todavía de viajar? Y hasta último momento, porque tengo para volver, lo chistoso. El 26 puede, hay coches que salen a las 4 de la mañana, pero ¿y qué hago con eso? No se puede ir por ahora. Y por ahora no. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hay que hacer para poder viajar? ¿Hay que tener alguna aplicación, un certificado? No, dicen. Dentro de viajes cortos, digamos, dentro local e interrubanos, no. ¿Aumentó el precio del pasaje? Creería que no, no pregunté. Bueno, muchas gracias y que consigas. Bueno, que tengan buenos días. Bueno, la palabra entonces de los pasajeros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. ¿A dónde viaja? María Grande. ¿Se va ahora? Ya a las 11. A las 11. ¿Ya ha hecho algún otro viaje desde que comenzó la pandemia? No, no, no. Prácticamente no hemos podido porque no había coche. De María Grande acá no. Así que por ahí me trae algún amigo, sí, pero nada más que eso. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo debe viajar? ¿Con el tapabocas? Con el tapabocas, sí, pero es recomendable, ¿cierto? Y bueno, y nada más. Porque a veces tomamos la fiebre antes de subir el coche y ahora no. Claro. Sí, pero bueno, lo tomamos en casa. ¿Y consiguió rápido el pasaje hoy? Ahora, sí, ya está. Tengo el pase libre. ¿Cómo fue? Ah, tiene el pase libre usted. Claro, por el paso mío. Ah, perfecto. O sea que del importe no sabemos si aumentó o no el pasaje. No, no les puedo decir porque no me lo informan a eso, ¿no es cierto? Me llama la atención su atuendo y veo que tiene fe en el Gauchito Gil, ¿o no? Por supuesto. ¿Por supuesto? Totalmente. Este año están suspendidas las fiestas populares y se va a extrañar una de ellas. Se va a extrañar, sí, porque yo hago viajes especiales a corriente y bueno, y entonces con San Vicente no podemos viajar porque el gobierno dice que el 60% y no quiere autorizar de los otros 60, ¿no es cierto? Claro. No nos sirve. Usted organizaba viajes al santuario. Sí, sí, hace 20 años que voy. ¿Cada enero? Sí, hoy como organizador de la biología. ¿Y ahora no hay ninguna posibilidad o por el momento? Todavía no he preguntado, pero bueno, pero no quiero tampoco arriesgar porque no me quiero hacer cargo de si para ese me enferma un cliente o un pasajero, no, se nos complica mucho. ¿Y años anteriores llenaba, completaba el colectivo? Totalmente. Sí, hay mucha gente que quiere ir ahora, pero no se puede. ¿Mucha devoción al Gauchito Gil? Mucha devoción, muchísima, muchísima. Yo si puedo ir, por mi cuenta voy. Claro. Cuatro, cinco días hasta que empiece y termino la fiesta, ¿no es cierto? Pero voy a vender algo porque tengo también atuendos para vender de pilchas gauchas. Y eso, ¿cómo vino la venta de las pilchas gauchas de la indumentaria durante la pandemia? No, no se vende porque yo tengo bar y tengo despensa en mi casa y bueno, también ayudo un montón. Bueno, así que a la espera de que habiliten otro tipo de viajes. Y claro, estamos en espera, estamos en la dulce espera, pero bueno, no nos afligamos porque es todo paz.